Voy a ser, de cuenta que no exististe, dudé en mí, olvida que un día me dices. Ya lo ves, los dos nos equivocamos, y es mejor que otros caminos sigamos, y que esta despedida sea por el fin de todos, inventaré un modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Más allá, por ti mi pecho va a arder, porque me duele decirte que. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Por ti, vive aquí sin boleto, y en la distancia siempre serás. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Más allá, por ti mi pecho va a arder. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Te juro que nadie más te lo amará como yo. Te juro que nadie más te lo amará como yo. ¡Suscríbete!